Queremos agradecer a los creadores y a las empresas que nos acompañan en nuestro programa. Ahora vamos a la gran final de exposición del Mendoza Kennel Club, donde el señor Juan Felipe Castillo será el encargado de elegir al gran ganador de ese espectacular show canino. ¡Disfrutalo! Estamos en el predio del Hotel Saboya de la ciudad de Guaymallén, Mendoza. Desde aquí presentaremos la gran final de exposición, juzgada por el prestigioso juez argentino, el señor Juan Felipe Castillo. Hoy tenemos el honor de presentarlo en Perros en Acción, donde examinará a los finalistas adultos que participan de este extraordinario show canino, organizado por el Mendoza Kennel Club. El prestigioso juez San Juanino está examinando al ganador del Grupo 1. Es un ejemplar macho de la raza Bearded Collie, conductor de ganado, que posee admirables cualidades para soportar el rigor del invierno. Además, es un gran compañero y un magnífico guardián. Este perro se llama Boton de un Rebaño Escocés. Su expositora es la señora Elba Fuente de Bruno Mañasco. Su manejadora es la señora Débora de Sancio. De la mano del señor Alberto Ferrari, vemos al ganador del Grupo 2. Es un macho de la raza Bulldog Inglés, un perro de talla pequeña, pero ancho, poderoso y compacto. Esta raza es procedente de Gran Bretaña. Este excelente ejemplar se llama Bully Hills Breaking Bad. Su expositor es el señor Mario Gregorio Capelli. El señor Juan Felipe Castillo está examinando a un ejemplar macho llamado Philly Side Brush Vitality Energy. Es un perro de la raza Scottish Terrier, perro cazador de zorros y tejones. Está siendo presentado por el señor Marcelo Mesadra y sus expositores son la señora María Alicia Serrabrau, el señor Juan Garrido y el señor Juan Carlos Sánchez Mosquera. El señor César Maliti está presentando a una Dajun Pelo Largo Miniatura, ganadora del Grupo 4. Esta raza fue creada en Alemania y es un perro de caza sobre y bajo tierra, perro de compañía, inteligente y muy amistoso. Esta ejemplar hembra se llama Black Belven M. von Nordol. Sus expositores son el señor Carlos Alberto Derin y el señor Germán Darío Oberti. Esta ejemplar hembra presentada por el señor Gustavo Ceballos se llama Kidadashi Magic Moment. Es la ganadora del Grupo 5 y es de la raza Akita Americano. Esta raza es de origen japonés, desarrollada en los Estados Unidos de América y en su funcionalidad es un excelente perro de compañía. Su expositor es el señor Manuel Alejandro Abeledo. Podemos ver al vencedor del Grupo 6. Es de la raza Basset Hound, un perro de caza, perro de compañía, que tiene su origen en Gran Bretaña. Su voz es profunda y melodiosa, es apacible y afectuoso, nunca agresivo o tímido. Este hermoso ejemplar se llama BR Lake Park Neil. Tiene como expositora a la señora María Alejandra Ivani y su manejadora es la señorita Bárbara Eileen Sánchez. En pantalla vemos al señor Ivo Capelli presentando un ejemplar de la raza Ceter irlandés. Tiene grandes cualidades para la caza y la muestra. Son sumamente resistentes y poseen un olfato extraordinario. Su pelaje es uniforme en color caoba dorado y brillante. Este macho es el ganador del Grupo 7. Su nombre es Last Passion Hunter Fonsi. Su expositor es el señor Cristian Leonel Zapia. Ante el señor Juan Felipe Castillo, vemos al ejemplar macho llamado de la Capilla Yecolín. Es de la raza Golden Retriever. Estos perros son útiles para la caza. Son resistentes, vigorosos y activos. Están dotados de un olfato excelente y trabajan tanto en el agua como en la maleza. Este es el ganador del Grupo 8 y está siendo presentado por el señor Agustín Farías. Sus expositores son la señora Eliana Fuica, el señor Gustavo Gómez y el señor Martín Cáceres. El ganador del Grupo 9 es un macho llamado Love Bobby Da Vinci. Es de la raza Shih Tzu. Estos perros son excelentes para compañía. Atento e inteligente. Este perro está representando al municipio de Crema, Italia. Y su manejadora especialista es la señora Laura Salvareza. Su expositora es la señora Maura Tutsa. Presentada por el señor Esteban Duré, vemos a la ganadora del Grupo 10. Se llama Ravisha Bin Zulema von Hausman. Es de la raza Lebrel Afgano. Estos perros tienen su origen en Afganistán. Esta hembra tiene por expositor al señor Juan Pío Milano Ruiz, Ramón Podestá Valenzuela y Rodrigo Hernán Quesada Monsalve. El popular juez argentino examinó a los 10 ejemplares presentes en esta final de exposición a adultos organizada por el Mendoza Kennel Club. Vemos el momento en que el señor Juan Felipe Castillo señala al gran ganador de esta exposición. Es un macho de la raza Scottish Terrier. Llega al podio de la mano del señor Marcelo Mesadra. Su nombre es Phil Sight Brush Vitality Energy. Y sus expositores son la señora Mariana Alicia Sarrabrau, el señor Juan Garrido y el señor Juan Carlos Sánchez Mosquera. En Perros en Acción, lo mejor del ranking argentino en tu pantalla. El señor Marcelo Mesadra es el presentador de este hermoso Scottish Terrier que ganó la gran final de exposición del Mendoza Kennel Club, juzgada por el señor Juan Felipe Castillo, a quien aprovechamos para enviarle un gran abrazo. Por otro lado, quisiera saludar a Eric Delgado Balsán, de Lima, Perú. También a Joana Correa, de Valparaíso, Chile, que son amigos de Perros en Acción. Por otro lado, hemos llegado al final del programa. Pero te quería recordar, como siempre, que la revista de Perros en Acción ya está en todos los puestos de diarios y revistas. Pedísela a tu canillita amigo. Te queremos agradecer por habernos acompañado y te esperamos en el próximo show de Perros en Acción. En Perros en Acción, el mundo es tuyo.